El Comité de Crisis Regional para Tratar los Temas de Influenza AH1N1 dio a conocer que de cuatro casos fallecidos se ha confirmado una víctima con esta enfermedad. Un caso ha sido descartado y otros dos casos se encuentran en investigación. De las cuatro personas fallecidas, una es positiva, otra es negativa y dos están a la espera todavía de confirmar el estudio. ¿Esa persona que ha fallecido con el caso confirmado tenía otra enfermedad, alguna enfermedad crónica que haya acelerado de repente el proceso de la influencia? Doctor, obesidad e hipertensión arterial. Nosotros notificamos, o sea los estadounidenses de salud notifican a todos los pacientes con algún síntoma que podríamos sospechar que se trate de un tipo de influencia. Entonces, de esos se le toma la muestra y se confirma si es positivo o negativo. De esos han fallecido uno que es negativo, o sea no ha fallecido de influencia, eso no deja tranquilo. El otro, hay un fallecido que sí es positivo por influencia. Entonces la versión sería, hasta el momento hay un fallecido por influencia confirmado y dos por confirmar. A día de hoy en el Comité de Crisis Ampliado Regional justamente el encargado de epidemiología, el doctor Caguas, ha manifestado, luego de tener una reunión en el propio establecimiento, que se ha ampliado los ambientes que nosotros llamamos diferenciados, para justamente preservar todos los condicionantes de bioseguridad. En el caso del hospital regional, que es el hospital referencial y en donde se encuentran o han pasado los 14 casos notificados, el doctor ha dispuesto que se amplíe a cuatro las camas en unidades de cuidados intensivos, como ambientes diferenciados para el tratamiento exclusivo de los pacientes sospechosos de H1N1. Señor periodista, nosotros al momento contamos con una distribución en todos los establecimientos que corresponden a la red de salud de 1.236 vacunas. Abastecimiento es completo. En ese caso ICA, contamos con 1.236 biológicos disponibles para llegar a nuestros pacientes o a las personas que son sensibles, los pacientes, las personas menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años y todas las personas que tienen factores de riesgo. Esperando la nueva remesa que llegue del Ministerio de Salud, señor. ¿Cuándo se ha programado esa nueva remesa? Para este feriado largo que se ve, Cine Fiesta Patria, nosotros vamos a permanecer acá todos los días en la reunión, tal como hemos venido haciendo hasta el momento. Agregó que se está coordinando con otras instituciones a fin de tomar medidas de prevención respecto a esta enfermedad. El tema de esta epidemia no es problema solamente de la dirección regional de salud, es problema de todos. Entonces todos los sectores tienen que tomar transporte, tienen que tomar las precauciones. Dijo también que se reunirán con representantes del sector educación para de esta manera retrasar el ingreso a las instituciones educativas y que los escolares no adquieran infecciones respiratorias agudas. En el tema de educación igual, en el tema de educación nosotros tenemos una propuesta ya hecha ante la Dirección Regional de Educación y espero que nuestra propuesta sea aceptada para que, porque estamos pensando en los niños, porque los niños es una población vulnerable. ¿Se estaría hablando de suspensión de clases, doctor? No, lo que estamos proponiendo es retrasar la hora de ingreso, o sea que no sea a las 8 de la mañana, sino de repente a las 9, para que el niño no sea expuesto al cambio brusco de temperatura. Y el tema, el comportamiento, mucho va a depender de cómo se comporta esta epidemia en los días que vienen. Si vemos que la curva comienza a ascender, que es nuestra preocupación, nuestra sugerencia va a ser que los niños que salen de vacaciones traten de regresar unos 15 días después a las aulas.